¡Gracias por acompañarnos una vez más en Control TV! En abril realizamos nuestro evento anual del Día del Niño para festejar a nuestros controlines. Te compartimos los mejores momentos del evento y a los ganadores del primer concurso Talento Controlín. ¡Muchas felicidades a los ganadores! ¡Buenos días a todos! ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Están pasando divertido o no? ¡Sí! Bueno, pues quiero felicitar a todos los niños y a todos los hijos de todos nuestros guardias de seguridad en este reconocimiento a ellos por este Día del Niño. Como bien saben, dentro del control nos gusta reconocer a la gente y en esta ocasión nos tocó reconocer a los hijos de nuestros guardias de seguridad. Entonces, pues les quiero dar una más cordial bienvenida aquí a Control, que esta es la casa de todos ustedes. Y la idea de estas actividades, pues es hacer el reconocimiento a los niños y aparte, pues que pasen un rato agarrado en conjunto con sus familias, aquí en el Broncolín, en los inflables y demás. Entonces, lo hacemos con mucho orgullo. Es el, ¿qué será? Como el octavo momento que hacemos este evento. Y es un evento que preparamos, que lo hacemos con mucha dedicación, con muchas ganas. Entonces, yo les quiero agradecer el extraordinario trabajo que hacen a nuestros oficiales de seguridad. A los guardias, a los hombres. Y que en verdad, aquí que están sus hijos y sus familias, pues también les demos un fuerte aplauso a ellos porque son los que se la rima en el día de hoy. Que se la pasen muy bien, muchas felicidades a todos. Un abrazo a sus papás, la verdad, hacen un buen trabajo, un esfuerzo. Por favor, denle un abrazo a sus papás niños. A los papás que se la pasen muy bien, muchas felicidades a todos. Tenemos de Aeropuerto de Los Cabos, porque este concurso fue nacional de Los Cabos, a el niño Roberto, que se usa el solar Contreras, que es nuestra colaboradora María Teresa Camirano, de Operaciones Corporativo, a Santiago Esair, donde va la Camirano. A Luis Sánchez, a ver, ¿qué canción cantaste? Cántanos. Ah, es uno de mis nombres, papá. ¿Cómo va? Este precioso regalo es una tablet, yo creo que te va a hacer muy difícil, no solo para jugar, sino para estudiar. Vamos a ver, 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 vamos a ver. ¡Bravo! ¡Fuer un aplauso! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Fuer un aplauso! ¡Bravo! ¡Cristian Lara! ¡El teatro le damos! ¡Cristian, canta! ¡Así! Para que caigas en cuenta que necesitas mis besos y que este amor no es desechable, no se borran los momentos que se mía tantas veces, no lo crezco, olvides eso. ¡Bravo! ¡Bravo! Este es su evento, pasen en la increíble, invitamos a todos a que se inviertan y esta es su casa, bienvenidos a la toqueada, muchas gracias a todos, felicidades a todos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por acompañarnos un año más en esta celebración, nos vemos en los próximos eventos. Yo soy Karen Miramontes y esto es Control TV. ¡Bravo!